El festival internacional de cine en Guadalajara se viste de gala, para reconocer a un hombre que es ejemplo de tesón para expresar con el lenguaje de las imágenes en movimiento. Cuenten su haber con 18 largometrajes, la gran mayoría de ellos producidos, escritos, dirigidos y hasta actuados por él mismo. Con tal de hacer sentir su voz, ha recurrido a los más diversos formatos y experimentado con las nuevas tecnologías. Hablar de él es referirse a uno de los momentos más significativos del cine independiente de nuestro país. Veamos pues una semblanza de su vida y su obra. ¿Quién puso esas luces ahí? Yo voy con el cable por acá, dejo que me pasara nada más. Parece nuevo. Ahí está, cámara nueva. Los actores siempre estamos nuevas. ¡Muevan, se muevan! ¡Muevan, se muevan! ¡Silencio! 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 Yo diría... ¡Acción! ¡Atrás, cuerco! ¡Atrás! Siempre ha hecho calor, pero nunca como ahora. Marcos, ¿qué te ha pasado, hijo? No quiero verla. No quiero oírla. ¿Pero qué te he hecho yo, hijo? ¿Cómo soy madre? Y por eso la odio. No, a mí me da terror la idea de estar enfrente de una cama. Olvídate. Habíamos quedado en hacer cine comercial, con sexo, con violencia. Y me sales con cine de calidad. Ese cine de calidad no reditúa. No me va a devolver el dinero que yo estoy metiendo. Está saliendo muy bien la película. ¿Qué va a estar saliendo? Si tú me expones a dos cabrones que no los conocen, ni en su casa. Y no vuelvas a meter a tu familia. ¿Qué va a poder llevar? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Bueno? ¿Cómo estás? ¿Te vas a convertir de una buena vez en un hombre? ¿O vas a andar de culero toda tu vida? ¡Viva México! ¡Viva! ¡La rayo de bronce, hijos de la chingada! ¿Qué hay muchos pachecos en el cine? ¿Pachecos? ¿Pacheco? Nada más mi papá y yo. Esta imagen apareció en mi celda, bañada por una luz más intensa que la del amanecer. Oye una voz más suave que la de la diosa de la muerte que me decía. ¡Sal de aquí y lleve este lienzo a mi pueblo! Una mentira de tanto repetirse se convierte en la verdad. Por eso es necesario tener algo que nos recuerde las cosas como realmente sucedió. No tienes un problema. No sabes si te gusta más la vida o el cine. Para mí es lo mismo. Mi vida es hacer cine. Demos de la más cordial bienvenida al biólogo Iván Trujillo, director del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, quien entregará este premio. Y les pedimos también un fuerte aplauso para recibir en este escenario, para recibir el Mayagüel de Plata al maestro Gabriel Retes. Buenas noches, Lourdes. Mi mujer me pidió que leyera y que no hiciera el ridículo hablando de memoria. Pero es la primera vez que tengo un Mayagüel en mis manos. ¿Me lo detienes? Gracias. Desde mi primera participación en la muestra de cine mexicano en Guadalajara, en 92, con El Bulto, la muestra y el ahora Festival Internacional de Cine han sido fundamentales en mi carrera. Desde el 92, cada película que he realizado se ha estrenado en el marco del Festival de Guadalajara. Curiosamente, nunca me he ganado un Mayagüel. Hasta ahora que me lo entregan, no por una película, sino quiero considerar como, no a mí, sino como un tributo a todas mis películas. Desde la muestra y ahora el Festival, Estar aquí me ha abierto las puertas de lo poco de la internacionalización de mi carrera. Es por ello que quiero, esto es un movimiento que surgió hace 27 años. Y como a luz, año con año, ha ido creciendo. Quiero recordar a Emilio García Riera, extrañado y querido por todos. A Raúl Padilla, incansable guerrero en pro de la cultura. Jaime Humberto Hermosillo, Mario Aguiñaga, Eduardo de la Vega, que me concedió el honor de escribir un libro de conversaciones conmigo que se presenta el próximo martes. Y a todos los que han sido directores del festival, a los colaboradores, a los organizadores, al patronato. Y ahora, a Iván Trujillo, que en su segundo año me concede este honor. Asimismo, a todos los que han trabajado conmigo para la realización de mis películas, son tantos y tan buenos, que para no omitir a ninguno, no los menciono. A todos ustedes, aquí hay muchos amigos y muchos grandes amigos. Y bueno, por último, no, por principio, a la que sí debo mencionar, es a Lúrceli Zarraraz. Sin ella, seguramente, no sería lo que soy. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. 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 Gracias.